En los siguientes dos meses, la Cámara de Senadores tratará la modificación al reglamento de ética para incorporar el delito de acoso y violencia política. Esperan el informe borrador de la Comisión Especial de Investigación de Denuncias de Acoso, informó la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Retrasadas ya existe un proyecto trabajado por la diputada Romina Pérez para modificar nuestro reglamento de ética. Sin embargo, creo que es responsable asumir que evidentemente las mujeres disputan mayores espacios de representación y en esta disputa evidentemente existen casos de acoso y violencia política, por supuesto, especialmente a los niveles subnacionales. El informe de la Comisión Especial describe ocho denuncias que hicieron asambleístas. Además, se sugiere la adecuación normativa para denunciar y a través de un software creado por la AGETIC se podrán hacer más factibles a las denuncias por estos delitos. Sin embargo, hace ocho meses se denunció que más del 75% de las mujeres asambleístas fueron víctimas de estos delitos. Y la ley 243 establece también los mecanismos no solamente para investigar, para prevenir, sino también para sancionar. Estamos en un proceso de movimientos, por supuesto. Entonces, si antes no existían, si antes las mujeres no disputaban espacios de representación, no existía tanta frecuencia en estas denuncias. Sin embargo, hoy sí, hoy son la mitad de cada parlamento, son la mitad de cada consejo, la mitad de cada asamblea y esto repercute en que existan probablemente prácticas violentas que deben ser sancionadas. La ley número 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres del 28 de mayo del 2012 se constituye como la primera norma sobre acoso y violencia política en la región. Se fundamenta en la constitución política del Estado y en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.